Hoy te voy a mostrar cuál es la obvia de la semana de burs y cómo le saqué más de 2.000 dólares a la libra neozelandés con esta operación. Esta semana ha terminado muy agresivamente el mercado con este primer viernes de la NFP, pero aún así le hemos podido sacar operaciones muy interesantes. Y entre ellas tenemos la libra neozelandés, donde hemos podido optar a esa falsa ruptura del rango, esa burla de máximos. Acompáñame a ver cómo aprovechamos esto. Para empezar, marcamos estas grandes zonas de oferta y demanda. Pude documentar en la parte de abajo también un perfil cuál precio puede venir como a poder burlar un mínimo, porque recuerda que las zonas de oferta y demanda pueden ser a veces un poco erráticas. Para ello, nosotros hemos observado y el motivo de la entrada fue porque en diario nosotros ya teníamos un nivel, un máximo identificado. Si es que podemos arrastrar esto, vas a percatarte que nosotros aquí tenemos ya un punto muy interesante para poder evaluar tanto esta área y la que se encuentra en la parte de arriba. Pero ¿qué es lo que ocurre precisamente aquí? Es que en día nosotros nos percatamos que después de realizar este máximo que ocurrió en 4AH, nosotros podemos pensar, oh, es que acaba de realizar un nuevo máximo. Y eso puede pasar, pero quiero darte un tip en este momento, como solemos dar en los backtesting. Cuando encuentras dos máximos o tres máximos, el precio usualmente viene a burlarlo, porque acá hay muchos stops para luego poder tomar otra dirección. Esto es lo mismo que ocurrió aquí, ¿me entiendes? Es como un falso break, un falso rompimiento. Pero profesor, ¿cómo es que usted puede ver esto si es que hubo varias velas que rompieron y son de 4 horas? Pues para empezar, la respuesta nos da DIA. ¿A qué me refiero con esto? Mira, para empezar, si vemos ya esta zona de fuerte demanda en diario, podemos ver que aquí ya no se nos va a dar la manipulación, o perdón, por así decir, el quiebre. Podemos ver cómo las velas por debajo, y por eso es que marqué este nivel, identificado en DIA. Porque todas las velas han terminado cerrando por encima de este nivel. Igual en la parte de arriba. Y mira lo que ocurrió aquí, esto es algo muy interesante. Porque el precio hizo el máximo en 4H y terminó cerrando el día nuevamente en este precio. Y esto nos hace pensar que probablemente fue una burla, representando debilidad al alza. Y obviamente esta vela aún no la estamos visualizando. Pero en 4H podemos observar que el precio nos da esta vela. ¡Wow! Esta vela ya nos da mucha información. Nos da velas pequeñas y nos da esta vela, que es muy interesante. Y aquí es donde nosotros entramos a precio de mercado. Esta entrada era un poquito más agresiva. Por ello es que aquí le bajamos un poco el lotaje. Ok, ingresamos solo con la mitad de lo que teníamos pensado en nuestra gestión de riesgo. Eso fue interesante. El TP lo colocamos aquí por obvias razones. Y aquí hubo algo muy interesante. En el desarrollo de la operación ya nos dio confirmación cuando el precio por fin pudo romper este mínimo. Este mínimo fue sumamente interesante al momento de romperse. Aquí nos dijo que la operación estaba yendo mucho mejor. Ahora, ¿a qué ocurre aquí? Por parte de estructura, y aquí vamos a ver el gráfico, ¿ok? Por parte de estructura podemos observar que el precio viene a realizar este movimiento y nos rompe el mínimo. Pero al romper el mínimo podemos observar, mira este impulso. Aquí hay un sistema de trazado 2. Un sistema de trazado 2 que ya conocemos en la escuela y todo esto lo enseñamos solo en el primer módulo. Y detectamos esto, chicos. Detectamos esto. Y aquí hay algo muy interesante. Puedes ver que esto se da en Nueva York. Entonces, nosotros al retestear esto, observar esto en 4H, decimos, ok, este es un punto medio sumamente interesante que es descubierto inclusive por la Doji. El precio puede venir a retestear. ¿Por qué retestear? Pues para empezar, tienes que conocer muy bien tu par. Y tu par te dice que este suele tener demasiadas mechas. Puedes observar, mira estas mechas, 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 mechas. Está lleno de mechas la libra neozelandés. Entonces, tenemos muy buena probabilidad de que el precio pueda venir con mechas a poder rozar y tomar más impulso. Y eso es lo que pasó. Dejamos una orden pendiente que fue bellísima y la tomó. Todo esto está con las capturas que vas a tener en un momento. Entonces, aquí podemos colocar el otro 50% de lo que tenemos colocado a arriesgar en todo este par. La primera posición fue aquí y la segunda posición fue aquí. Esto fue muy bueno, muy bueno. Otra cosa que nos hizo pensar que ya necesitaba también tomar la parte bajista es que llevaba un gran impulso y necesitaba hacer el retroceso. Por eso tuvimos esto en cuenta. Otro detalle después es que el precio, bueno, continuó, tomó el límite, tomó el límite en la sesión de Londres, ok, en la sesión de Londres. Y continuó haciendo mínimos cada vez más bajo. La operación estaba totalmente exitosa. Pero la terminamos cerrando de manera manual por el motivo de que, después de esto, el precio aún no estaba llegando. ¿Y qué ocurre? Nosotros visualizamos este patrón que era muy interesante porque parece que iba a bajar. Pero sucede que este viernes fueron las nóminas no agrícolas y el mercado iba a realizar un movimiento muy fuerte. Por ese motivo, terminamos cerrando, cerrando posiciones en ese punto. Y bueno, efectivamente subió un poco más. Así que nosotros vamos a estar evaluando la probabilidad de tomar órdenes a ver qué comportamientos nos realiza en esta área y en esta área que es justo donde está encontrándose. Ahora, chicos, mucha cautela porque recuerdan que están dentro de un rango. Así que esto hace que baje la probabilidad de éxito, chicos. Así que si te gustó esta obvia, te voy a dejar aquí la captura de MetaTrader con la entrada. Porque obviamente, si no hay MetaTrader, no nos sirve de nada la proyección, no la análisis. Si te agrada esto, pues chicos, ahí está. Con esto culminamos. Si te das cuenta, esta operación le hemos sacado un ratio de beneficio excelente. Y sobre todo, que hemos utilizado la parte sencilla del primer módulo del programa. No hemos utilizado nada complejo más que poder entender muy bien las sesiones del mercado, los horarios y sobre todo las manipulaciones. Si quieres que podamos seguir haciendo esta obvia de la semana, poder ver la operación del resto de docentes, cuéntame qué te parece. Comenta, reacciona a esta publicación y nos vemos en la siguiente obvia de la semana.